Hoy estamos en Atzimba, en el estado de Michoacán, en la ciudad de Sinapecuaro. Apenas vamos llegando y no hemos recorrido gran parte. Hay poca gente. Hay poca gente. Hay poca gente. Tengo un poco de agua, pero aquí hay poca gente. Hay poca gente. Hay poca gente. Hay poca gente. ¡Gracias! 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 Aquí dentro tiene una tienda de souvenirs y la tienda que está de entrada no está habilitada pero por lo que vi allá hay otras tiendas pequeñas hay un restaurante estos son los precios tiene un estacionamiento cruzando la calle y a la entrada te sale pisando bueno puedes ingresar alimentos y bebidas pero con las bebidas te cobran dos pesos por lata de descorche ese es el estacionamiento el costo de la entrada si no recuerdo son 165 adultos y niños 95 ya lo confirmo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.